Literalmente hablando Acá en la zona de habla náhuatl el lenguaje de su vida no tenía que ver con alimentos sino se usaban otras metáforas ciertas plantas, ciertos animales y demás pero en la zona maya era muy interesante sucede que la palabra maya para alimento que es cap también significa miel y la miel también significa el conocimiento esotérico el conocimiento oculto lo que Castaneda llamaría el conocimiento silencioso por varias razones entonces es como juegos de palabras detrás de todo esto cada cultura ha tenido lo suyo en el cristianismo también tenemos lenguajes esotéricos es algo que merece estudio y además un estudio serio no un estudio intuitivo no se trata de que me dice el corazón que es tal cosa no porque te puedes estar equivocando corazón está muy bien pero agarra tu cerebro y busca el códice y léelo y compara que para eso te dieron facultades mentales si también nos preguntan acerca de cuál fue la situación del nahualismo ante la inquisición con este proceso de persecución que se dio de... yo sugeriría dejar esa pregunta de Julio Diana sin embargo te puedo adelantar que fue... se llevaron muy bien los nahuales y la inquisición los nahuales generalmente se convirtieron en curas y la inquisición fue particularmente suave en México si se fijan aquí no hubo ese show de quemazón de personas ni nada de eso de hecho parte de los inquisidores eran nahuales es decir el nahualismo sobre todo en esa época no tenía escrúpulos de camuflarse con lo que fuera necesario para sobrevivir la idea era transmitir un mensaje a posteriores generaciones y eso se consiguió el medio ahí fue lo de menos este... realmente yo no recuerdo una gran lucha entre sacerdotes católicos y nahuales eso sí cuando agarraban a un brujito de tercera o cuarta categoría es decir a una persona que imita pero que no conoce ese sí lo agarraban y hacía un escarmiento con él pero la verdad es que la dualidad entre España y México fue superficial fue una guerra entre poderes políticos entre casas gobernantes o entre iglesias institucionales la tauta equidad el cristianismo pero los nahuales a los nahuales da igual no están en esa dualidad no se dejan enganchar en problemas humanos eso en la colonia y ahora aquí también les pregunto si hay alguna palabra equivalente a este conocimiento silencioso en náhuatl alguna palabra que se correspondiera ¿cómo lo dirías? en náhuatl en náhuatl vamos a hacer un ejercicio ¿cómo se llama la segunda atención de náhuatl? ¿qué nombre le da a uno? ¿tamoancha? tamoancha tamoancha en el estado de tamoancha y este ¿cómo se llama el hablar en ese estado? es el náhuatl usted tiene dos nombres náhuatlitoa y náhuatlatl de alguna manera puede decirse que esa es la descripción de conocimiento silencioso literalmente significa lenguaje oculto sin embargo llamo la atención en contra de las conversiones literales porque cada cual corta el pastel a su manera Castaneda lo hizo de una manera y de hecho no hubo dos náhuales en la historia que lo hicieran de la misma manera cada cual también tiene su posibilidad así que no hay que ser literales con las palabras si algo quiere o procura el náhuatlismo es que vaya más allá de la servidumbre de las palabras es impresionante como hay gente que se queda atado por lo que significa una palabra no solo una palabra hasta un acento leí una señora que está bastante insultada porque mi acento no es igual al de ella además tiene un grueso acento por supuesto el acento mexicano es muy grueso ah pero ella no se escucha a sí misma me escucha a mí está insultada por eso fíjate que mínima es la gente que pequeña cosa uno tiene que tener mucho cuidado de no adaptarse con cuestiones superficiales con estupideces y los significados son superficiales las palabras pueden llegar a significar lo que tú quieras es una cuestión de contexto contexto y voluntad y también preguntan en cuanto a la a la definición de la palabra náhuatl y también si tiene alguna relación con el náhuatl en cuanto al aspecto fluido ¿podrías comentarme tú de esa raíz? si hay una relación en la raíz ya esa pregunta yo vine con respuesta el náhuatlismo es el estado de fluidez si hablamos de renovación no hay renovación sin fluidez y el hecho de que se haya conservado en la raíz del lenguaje común porque bueno todos hemos dicho eso por alguna vez indica cuán vital ha sido esa raíz que todavía permanece si y de hecho oye voy a escribir algo ahí porque es una pregunta que suje con frecuencia fíjense voy a escribir la palabra náhuatl que es el nombre de qué de la lengua y la palabra náhuatl que es el nombre del especialista en artes el especialista no tiene por qué hablar náhuatl y el que habla náhuatl no tiene por qué ser náhuatl por supuesto pero es obvio que ambas palabras comparten la raíz náhuatl que como verbo quiere decir fluir o comunicar porque finalmente eso es lo que hace un náhuatl o un brujo comunica ¿qué es lo que comunica? el arriba con el abajo la cotidianeidad con la segunda tensión se puede ver un puente con un mediador y eso es lo que hace también cualquier lengua náhuatl es el nombre náhuatl de la lengua no es el específico de la lengua náhuatl así que náhuatl solo quiere decir lengua el español también se puede decir que es náhuatl español la lengua española el nombre propio de la lengua náhuatl ustedes saben que en el pasado la fase clásica era texpil y texpili y en la fase moderna ahora se queda como más igual así que sí hay una relación entre náhuatl y náhuatl es una relación etimológica y no trasciende al objeto de esta de esta reunión sí también bueno llama la atención que también como una forma de complemento ahorita estaba revisando también esta relación que Brinton relata también que había un tipo de danza que se llamaba náhuatl que fue náhuatl que fue perseguida y bueno fue prohibida por los misioneros católicos sí tienes algún era una danza muy lenta muy lenta muy este sagrada náhuatl significa danza sagrada no se hacía con instrumentos musicales si acaso con una cosa muy sutil pero nunca con un tamborazo ni nada este y era muy majestuosa estaba asociada con otras actitudes como por ejemplo el teonenemi que era un tipo de marcha que tenían los sacerdotes dentro de los templos y cosas así luego había códigos de gesticulación en aquella época asociada a los sagrados y los españoles obviamente pues los extinguieron como idolatría quedó la danza popular que todos conocemos la danza náhuatl estaba reservada a los palacios también se sospecha hay algún creo que motolinía insinúa que tenía algo de erótico que no le gustó para nada a los españoles ellos le llamaban erótico al hecho que una pareja se abrazara mientras bailaba en España eso no era concebible en ese momento el danzón lo hubieran quemado ¿te das cuenta? también hay que ver cuestiones culturales que si nos comentan también en internet si nos podían poner alguna tarea para el ensueño aparte de bueno verse las manos y hay otro tipo de prácticas tú has ensueñado tú has ensueñado ¿qué te puedes recomendarle? yo creo que cuando hay esa curiosidad hay formas hay gente que le cuesta trabajo ver las manos igual puede mirarse al espejo o puede darle variantes hasta que encontrar el camino más fácil pero también depende del carácter yo por ejemplo diciendo es que yo me las tengo que ver o que me las tengo que ver entonces también esa voluntad canalizó igual puede ser desgastante si tú no tienes decisión no tienes esa esa voluntad firme ¿no? este tanto puede no probar lo fácil o lo difícil pero lo importante es hacerlo ¿no? este igual como te te puedes tardar más o menos en el momento de estar ahí eso se diluye ¿no? todo ese esfuerzo igual y te puedas pasar este un año diez años intentando enseñar y no puedes verte las manos en el momento en el que te las ves valió la pena a todos ¿no? este porque trasciendes o sea das un salto y te liberas ¿no? de esa facultad este o ese potencial que siempre ha estado ahí dormido entonces también ahorita me llamó mucho la atención también que nos preguntaba Verónica respecto a a qué ejercicios pueden ser el de la cámara yo creo que ese también es bastante es un ejercicio te voy a decir muy natural de tonal lo practica mucha gente por ejemplo del teatro y de otras artes no sé especialistas en comunicación líderes un líder siempre está pendiente porque además es una posibilidad muy real de que hay una cámara que lo está captando un artista entonces es un ejercicio elemental para ver si uno mismo para ser el testigo de uno mismo es lo que me está ahora para ensueñar yo les propongo que se vean las manos verse las manos si todavía les queda energía además de verse las manos traten de adoptar una postura en el ensueño esa postura por ejemplo puede ser el chagnol pero intenta verte las manos ahora el arte de ensueñar es proponerse el ejercicio como puede ver puede ser verse las manos pero sin obsesión si te obsesionas puedes anularlo ves porque entonces la energía se te va hacia la obsesión no se trata de un reto del ego no es que tengo que ver porque si no me voy a sentir mal con mi ego aquí el ego no tiene nada que ver es simplemente intentarlo si no ocurre eso es tan positivo como si ocurre lo que importa es que lo intentes ahora si no ocurre entonces tú tienes un indicador de que tienes que trabajar en aspectos de tu ser en la voluntad y demás aquí hay un compañero que hace como una semana o menos se vio las manos si o no y ya sabe de que estamos hablando lo de menos es verte las manos sigue el ejercicio ya después que tienes un cierto control del ambiente que puedes proponerte lo que vas a soñar empiezas a hacerte apetitoso para ciertas entidades que viven en el sueño que se te van a acercar y te van a proponer este trato yo te doy información y tú a cambio me das atención Rubén tú nos podrías dar algún ejercicio algún consejo para esta instancia sobre esto mismo enseñar tiene que ver con hacer en sueños lo que hace cotidianamente verse las manos como cotidiano lo hacemos todo el tiempo lo que nos cuesta esfuerzo porque es un ámbito al que no estamos acostumbrados entonces cualquier ejercicio que uno se proponga hacer cualquier cosa cotidiana que uno se proponga hacer en un sueño está bien solo realízalo respecto al asunto obsesionarse uno no está asesinado en la cotidianidad uno no hace todas las cosas cotidianas incluso hasta nos divertimos como un juego así es como hace ser en sueños obsesión esto trata de hacer algo como lo haces cotidianamente no es algo mágico algo tremebundo si cuando sucede la primera vez te das cuenta que debe haber mucha magia involucrada en el mundo para que tú a estas alturas te des cuenta de que eso es algo totalmente natural o sea te han estado ha estado con una zanahoria trabajado en algún lugar y entonces eso sí es mágico de pronto tú dices bueno como que te das cuenta de que estás preso en algo y ya y de pronto deja la obsesionante te conviertes el ensueño en algo cotidiano si no es cotidiano no es ensueño sino cotidiano es un sueño común y corriente que te parece mágico cuando regresas te puede ser un sueño profético lleno de revelaciones o una pesadilla algo mágico algo secreto no 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 el ensueño es algo cotidiano que quieres hacer bueno practica tensibilidad por ejemplo te gusta la tensibilidad haz los pasos mágicos en el sueño vas a ver que te vas a entrar de que se trata el asunto con el curso del asunto los pasos mágicos y te vas a inventar los tuyos esa es una propuesta de Navarro por excelencia tienes una pregunta por ella no para agregar que una cosa muy útil o no algo muy útil también para para estar aquí un poco los sueños y para alcanzar el ensueño es la famosa agenda de sueños tratar de apuntar sin tratar de interpretar lo que estás relatando tratar de recortar lo que soñaste y y bueno eso te va como facilitando el trate en detalles de cómo actúas en el sueño en definitiva cómo actúas también en la realidad pero al ver los detalles cómo repites cosas cómo actúas de manera predefinida te permite en lo mismo en la realidad pero sobre todo en el sueño que es más como más flexible no caer en esos guiones y tomar una distancia que te va a ser un puente para el soñar o sea una técnica muy simple para el soñar es darte cuenta que en el sueño has repetido una reacción y no ceder a esa reacción vas a ver esto en el sueño al no caer en esa al no dejarte bajo la corriente de la situación te empiezas a dar cuenta de que espérate estoy enseñando o qué o qué es un sueño es como un puente si esa es otra técnica básica cuando o sea si tú piensas que la cotidianidad tú debes tenerla en el sueño como en lo que llamamos vigilia te empiezas a cuestionar la cotidianidad y una de las cosas que empieza a suceder es que en el sueño te ves a ti mismo como como